Durante la tarde del lunes, la Comuna de los Reartes recibió la visita de la vicegobernadora de Córdoba, Miriam Prunotto, quien hizo entrega de un nuevo móvil policial para el pueblo. La funcionaria fue recibida por la jefa comunal, Marínez Ramelo, que estuvo acompañada por el legislador departamental, Mauricio Jaimes, el secretario de Seguridad de la provincia, Ángel Bevilacqua, el comisario mayor, licenciado Cristian Murialdo, subdirector general, departamental ESUR, el comisario mayor, licenciado Sergio Romera, director de la Unidad Regional Departamental Calamuchita, el secretario general de Desarrollo Social, Paulo Casinerio, y Oscar Santarelli, como presidente de la Comunidad Regional Calamuchita, intendente de Villa General Begrano. Estuvieron presentes, además, ex autoridades comunales, miembros del Tribunal de Cuentas, instituciones de los Reartes, jefes comunales de localidades vecinas y público en general. La entrega de este nuevo móvil policial representa una inversión en seguridad y una afirmación clara del compromiso de las autoridades. Este esfuerzo busca no solo modernizar la flota de la policía, sino también dotar de las herramientas necesarias para actuar con eficacia y agilidad en beneficio de la comunidad. En el evento se anunció también el paso de destacamento policial a subcomisaría y se autorizó la gestión de un nuevo vehículo para la Guardia Ciudadana. Posteriormente a la visita en la localidad de Los Reartes, la vicegobernadora viajó a Villa Yacanto para también realizar la entrega de otro móvil policial. El intendente de Villa Yacanto, Fernando Moiso, recibió a la vicegobernadora, Miriam Prunotto, junto a importantes autoridades provinciales y locales. Hicieron entrega de este nuevo móvil policial y de la reparación económica del Fondo de Catástrofe de la provincia a los vecinos afectados con motivo de los recientes incendios. Este encuentro simboliza el esfuerzo conjunto entre gobierno y comunidad para fortalecer la seguridad de la localidad y brindar apoyo a quienes más lo necesitan en estos momentos difíciles. Por su parte, el legislador de Calamuchita, Mauricio Jaimes, comentó que en dicho acto también se procedió a realizar la entrega de los fondos a los damnificados con motivo de los incendios. Hoy estuvimos presentes en Yacanto y Los Reartes en el marco de la entrega de los fondos para las familias que perdieron sus viviendas en los incendios y también en la entrega de nuevo móvil policial para Los Reartes y Yacanto. Así apuntó el legislador por Calamuchita, Mauricio Jaimes. La semana pasada también estuvimos en San Agustín, recordó, entregando fondos para bomberos y un móvil policial, agregó el funcionario. De esta forma, celebramos que como legislador departamental pueda aportar a los logros positivos para la región, que entre todos podamos lograr consensos sobre temas tan urgentes como la seguridad. Así concluyó el legislador Mauricio Jaimes.